Muchos creen que en el bautismo de Jesús se manifestó una trinidad, pero escuchemos hermanos la respuesta bíblica. La supuesta trinidad en el bautismo de Jesús. La doctrina trinitaria enseña que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas divinas y distintas, pero que todas son el mismo Dios. Y bajo esta premisa antibíblica se imaginan que en el bautismo de Jesús una persona divina que es Dios estaba hablando desde el cielo y que otra persona divina que es el mismo Dios se estaba bautizando como que Dios está hablando y bautizando como si los dioses se bautizaran. Aparte de eso se imaginan que una tercera persona divina que es Dios descendió sobre una segunda persona divina que es el mismo Dios, como Dios descendiendo sobre el mismo. Pero esto no tiene coherencia, no tiene sentido y mucho menos tiene respaldo bíblico, porque lo que realmente dice la Biblia en primera de Timoteo 2.5 es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y bajo esta premisa bíblica si podemos afirmar que el que se estaba bautizando no era una segunda persona divina ni un Dios hijo, era Jesucristo hombre. Fíjese que la voz del cielo en ningún momento dijo esta es la segunda persona divina, la voz del cielo tampoco dijo este es el Dios hijo, la voz del cielo dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y el que estaba hablando de arriba era su padre, es decir, el Espíritu Santo, porque la Biblia declara y afirma que el padre del niño que nació en Belén es el Espíritu Santo. Y recuerde que Dios es Espíritu y es todopoderoso, por tanto, él puede manifestarse de muchas formas al mismo tiempo. Así que él estaba hablando desde el cielo, testificando que el que se estaba bautizando era su hijo amado y al mismo tiempo estaba descendiendo como paloma para que Juan tuviera una señal visible y audible y se convenciera. De que Jesucristo hombre es el hijo de Dios en su condición humana, por ese motivo Juan nunca presentó a Jesús como una segunda persona divina ni como un Dios hijo. Lo presentó como el hijo de Dios, como el cordero de Dios en su humanidad, pero al mismo tiempo la Biblia declara que en la humanidad de Jesús, en Jesucristo hombre, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y en él estamos completos. Por tanto, querido amigo, no te confundas, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese mediador no es una segunda persona divina, ese mediador es Jesucristo hombre en el cual habita toda la divinidad y en él estamos completos. Que Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios. Es algo absurdo. Cuando usted dice el agua está en la nevera, está dentro de la nevera. Yo estoy en el cuarto, en el cuarto, en quien tengo complacencia dentro de él, el que hablaba estaba dentro del cuerpo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia en Colosenses en que él agradó al Padre, dice en cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Dios estaba agradado de estar en ese cuerpo. Por eso dice la Biblia en segundo de Corintios 519 que Dios estaba en Cristo, Dios, o sea, el Padre, porque no hay un más Dios, sino el Padre. Cuando en segundo de Corintios 519 dice que Dios estaba en Cristo, cuando en segundo de Corintios 519 dice que Dios estaba en Cristo, se está refiriendo al único Dios, porque no hay más Dios, sino el Padre. El Padre estaba en Cristo. Entonces, el Padre estaba agradado. Eso lo dice la Biblia Colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces, por eso dice la voz. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual estoy agradado, en el cual me siento satisfecho. Y la señal del Espíritu Santo en forma de paloma era para que Juan el Bautista se diera cuenta de que ese era bendito sea el Señor, el Mesías, el Cristo. Ahora recordemos que también la Biblia dice en segunda de Corintios 317 que el Señor es el Espíritu, el Señor. Y todos sabemos que el Señor es Jesucristo. Entonces, mi querido hermano, no hubo ninguna Trinidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que deje de pensar, mi hermano querido, de que un Dios se estaba bautizando y luego vino otro Dios que es Dios Espíritu y entró en Dios Hijo. Por favor, creamos mejor a lo que enseña la palabra del Señor. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Gracias por ver el video.